Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada Y que le encuentre a la vida algún sentido No me quiera complicar Ya no voy a ningún lugar Seré un quedado pero acá me quedo Y no intenten alterar mi estado Porque no voy a mover ni un dedo Y entiendo que es difícil de entender Que no tenga nada que desear Seguiré pensando en qué pensar Mientras encuentro algo mejor que hacer Todos me dicen que tendré un futuro complicado Que cargaré la cruz de ser lo que pude haber sido Y que quizás el éxito en mi puerta haya golpeado Pero se ve que yo justo había salido No tengo miedo a que me vean como un fracasado Nadie me dio elegir la opción de no haber nacido No me quieran complicar Yo no voy a ningún lugar Y en su razonamiento equivocado Dicen que no tengo más remedio Y yo de nada quiero estar curado Y entiendo que es difícil de entender Que no tenga nada que desear Seguiré pensando en qué pensar Mientras encuentro algo mejor que hacer Mientras encuentro algo mejor que hacer Mientras encuentro algo mejor que hacer No quiero nada, nada más Y yo de 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 nada, nada más Seguiré pensando en qué pensar L navegación Y yo de nada, nada más Y yo de nada más Gracias por ver el video.